Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre consejos para viajar nos vamos a dedicar esta vez a nueva york la gran manzana cuánto tiempo dedicarle a nueva york en principio lo que puedas 7 10 15 días tres semanas no sé es infinita esa ciudad no te la acabas siempre hay cosas que hacer por ver es una ciudad en constante movimiento con lo cual siempre cambio y bueno para que sea un poquito más fácil vamos a intentar hacerlo por trozos vamos a dividir entre el lago en manhattan sea la parte de abajo el midtown el upper y luego pues barrios periféricos a manhattan como puede dejarle como puede ser brooklyn bruclyn queens state and island vale hay mucho que ver es imposible hacer un resumen vamos a hablaros un poco de cosas como por ejemplo bueno la moneda se ha visto que es dólar que más por ejemplo como moveros no por muy mayor quizás sabéis que hay tres aeropuertos internacionales esto ya depende de la oferta que cojáis será uno u otro es indistinto más o menos todos están a misma distancia vais a utilizar mucho mucho metro quizá para volver del aeropuerto o mejor coges tren que es el más común pero por manhattan mucho metro algo autobús nosotros recomendamos el pase el pase este de siete días si hay un pase de siete días por 30 dólares más un dólar por la tarjetita con el pase de metro digamos un pase de metro que es una tarjetita de plástico que te sirve durante siete días y durante siete días pagas 30 dólares y te puedes mover todo lo que quieras por el metro con el estado y por autobús la comida depende el nivel adquisitivo vuestro desde comer en la calle un perrito caliente o ir a un supermercado abasteceros hasta comer en fast food o en restaurantes de una calidad superior depende de cómo cuando estáis en casa es lo mismo a ver sí que es verdad que en general lo más fácil es atiborrarse de productos que digamos no son muy saludables la comida americana es muy calórica pero vais a caminar muchísimo nosotros caminamos una media de unos 20 25 kilómetros al día y también utilizábamos transporte urbano vale aparte que queremos decir con eso bueno pues que no es lo que más pero que no se engorda pues transporte comida alojamiento a ver puede trabajar en manhattan que es un poquito de precio o podéis iros a algún barrio cercano como por ejemplo en en brooklyn o en queens que donde estuvimos nuestra última vez brooklyn está cada vez más caro también porque se ha puesto un poco de moda y nuestra recomendación realmente es queens sí porque al final estás a 15 20 minutos del centro y mirar o sea cuando busquéis un alojamiento mirar la conexión que tengáis con manhattan vale entonces nosotros en nuestro caso eran 15 20 minutos hasta pleno centro de manhattan o sea que estaba muy bien y era muchísimo más barato así que eso tenerlo presente que la ubicación a veces no es lo mejor que esté en manhattan sino cuánto tardáis en llegar a manhattan empezamos por la parte baja por el lower en el que en principio es donde empezó todo el colonial mismo que llegó allí los holandeses primero entonces pues se ve como un poco más viejo luego está también la zona financiera en esa parte los grandes rascacielos el one world observatory es la torre más alta ahora mismo de nueva york merece mucho la pena que la visitéis el observatorio se ve una panorámica muy distinta de lo que son los otros grandes miradores de nueva york que son el empire state y el top of the rock es otra cosa que tenéis que tener en cuenta si queréis ir hacia la estatua de libertad tienes que salir del ferry que sale de allí si queréis un vuelo en el helicóptero por ejemplo también salen de allí abajo y bueno está ahí el chinatown está little italy lo que queda en la calle y bueno por allí tampoco el five points y el columbus park que es donde estaba donde se forjó la ciudad en sí de nueva york que está en pleno barrio chino y es muy interesante también toda esa parte mola y luego respecto a la estatua de la libertad podéis optar por subir a la torre de la estatua de la libertad pero para eso necesitáis más tiempo y comprar los billetes con tres o cuatro meses de antelación pero si lo que os gusta es ver la estatua de libertad de saber la estatua de libertad no desde la estatua de libertad lo mejor es coger este ferry a este island que es gratuito y que os va a hacer pasar muy cerca de la estatua luego también hay unos cruceros que están muy bien se cogen también por esa zona para ver toda la parte marítima de la isla y por el río hudson también y estando incluidos dentro del nivel pas que también nos vamos a hablar de lo que es el nivel pase si luego pasamos ya un poco al centro de mitad al centro de la isla y está mucho de los museos allí tenemos también el toque presente que es una conjunto de edificios que donde está la famosa pista de hielo donde está el toque de rock está muy cerca también la iglesia de sant patrick times square que más que más tenemos por allí es importante que hay tantas cosas el flatiron el edificio que es este que es tan estrecho es abrumador la cantidad de cosas que hay también en madison square si no se puede ser un partido de la bebea o simplemente porque está bien eso depende de la época en la que vayáis ya sabéis que son temporadas que tienen una duración terminada depende de los playoff pero suele ser de octubre a febrero marzo pues ya sabéis que yo no tenía ni idea creo bueno mi town pasear caminar recorrérsela de bryant park que es un parque muy bonito porque está rodeado de todos los ascacieles es más pequeñito que central park pero tiene su encanto también tiene una pista de hielo chula la parte de arriba que es central park y por los lados en la perist y el upper west y famoso que es lo mejor para recorrer lo mejor en la bicicleta apuntados porque nosotros la primera vez que viajamos a nueva y el hicimos a pie la segunda vez lo hicimos a bicicleta y en muchísimo menos tiempo fuimos capaces de recorrer muchísima más parte allí lo ideal es intentar coger algo para comer hacer para llevarte un picnic y justo en la esquina derecha hay un centro comercial con un sitio bajo para comprar comida el circle como era donde está lo de color no era bueno está a la entrada del parque al parque por la parte sur digamos y llevarte para hacer un picnic allí recorrer todo con bicicleta y es que muchas cosas que hay dentro del mismo parque hay castillos incluso es una locura tanques hay observación de aves y está imagen o no no imagen el strawberry fields donde está el homenaje a john lennon tenemos un poquito pegado al parque pegado al parque también está el museo de la naturaleza y el museo y el gubergen por otro lado así que puedes pasarte perfectamente un día entero en esa parte del norte de en el upper east también tenemos en lo que es el teleférico roosevelt que nos lleva hasta la isla de roosevelt que es algo que no es tan conocido y está chulo porque con el billete de metro la tarjeta que os habéis comprado de siete días de pase os entra este teleférico y tenéis unas vistas distintas de lo que es también mitad de nueva york no es muy interesante y luego si hablamos de varios periféricos tenemos harlem en el norte harlem ya no es una zona peligrosa como se pensaba tampoco hay que con el cuidado que baja cualquier sitio turístico claro pero que ya no es un sitio que se puede visitar podéis ir a tener una experiencia increíble viendo una misa gospel hay algunas iglesias que abren a los turistas para que puedan contemplar este espectáculo y luego hay también puntos muy interesantes lo mejor es que cojáis un tour en new york plus os ofrece varios y un tour de los contrastes está muy bien también un tour de los contrastes y en varias zonas en un solo día sí y lo que más en bronx lo mejor es verlo utilizando este tour de los contrastes porque es muy grande y un guía os va a saber llevar a los sitios que va a aplicar cosas curiosas cosas muy interesantes los graffitis en sitios históricos que también es mejor saber de lo que estás viendo y que más que más barrios nos quedan en brooklyn donde está el bueno si conocido el puente de brooklyn os recomendamos que vayáis a primera hora de la mañana o por la noche ya cuando esté atardeciendo también está dumbo que está el puente de brooklyn y está el puente de manhattan son puentes muy distintos pero estos son muy chulos el puente de manhattan que esté aquí es el que se conoce tumbo porque es down 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 over under the bridge entonces pero bueno yo es que me preguntaba que son esas siglas pues eso entonces la imagen muy chula desde la washington street para hacer una foto guay y luego el atardecer desde esa parte con todo en el skyline de manhattan muy top y otra cosa no podéis perder si estáis ese día por un fin es con el island y si una pasada porque tiene que informaros es un es un parque atracciones al antiguo sanza luna park se llama parece que no es el parque pero es donde está el parque y lo más curioso es que es un este parque atracciones a justo lado de la playa hasta el parque atracciones la tarima de típica de madera que seguro que visan todas las películas del paseo marítimo y la playa y también hay que hay un atardecer espectacular los colores rojos podéis ver más cosas aquí vamos a escribir algunos post que tenemos tenemos mucha información de nueva york lo que sí que vamos a explicar es que os aconsejamos que coges el new york pass si creo que es a la cuenta por muy por poco que quieras aceptes a la cuenta esto es un resumen global de lo que es nueva york de todo lo que podéis ver aquí y siempre decimos en nuestro blog tenéis información muchísimo más detallada porque es un destino que nos hemos tomado muy en serio y hemos escrito pero muchísimo podéis encontrar pos de todo así que os aconsejamos o sea que si vais a ir a nueva york os paséis por nuestro blog y echéis un vistazo y cualquier pregunta duda comentarios cualquier cosa que se os ocurra aquí comentarios o incluso nos podéis escribir online o lo que queráis os ayudaremos hasta aquí el vídeo de hoy y muchas gracias por aguantar el rollo creo que esperamos que se ayude después si esperamos que os ayude sobre todo y si os ha gustado el like y si todavía no os habéis suscrito a nuestro canal os damos la bienvenida es muy bienvenidos os daremos más consejos sobre otros lugares intentaremos hacer llegar nuestros destinos